El próximo jueves 27 de mayo la Alcaldía de Pereira publicará en sus redes sociales toda la oferta de contratación de bienes y servicios que tiene contempladas para el segundo semestre. A partir de las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, el municipio de Pereira dará a conocer cuáles son las obras, bienes y servicios que va a contratar en la segunda vigencia o en el segundo semestre mejor del año 2021 por convocatoria pública. Con esta actividad, desde la Administración Municipal buscan darle transparencia a las contrataciones que se realizarán para el segundo semestre del presente año y en el cual podrán participar todos los ciudadanos. Bueno, va a ser obra pública, suministro de bienes para el funcionamiento de la entidad, realización de servicios como avalúos, topografía, son aproximadamente 150 procesos de contratación que vamos a publicitar el día jueves. En esta convocatoria puede participar toda la ciudadanía en general. Se realizará a través de las plataformas virtuales del Gobierno de la Ciudad, YouTube, Facebook, Twitter. Las personas a través de las plataformas podrán participar en la actividad y conocer los procesos de contratación. Con esta actividad, desde la Administración Municipal buscan darle transparencia a las contrataciones que se realizarán para el segundo semestre y en el cual podrán participar todos los ciudadanos. Sí, pues la mejor manera de darle transparencia a la contratación es hacerla pública. Es que las personas conozcan cuáles son los procesos de contratación, cuáles son los requisitos, cuáles son los factores que se van a calificar. Entonces, por eso nosotros queremos desde ya, desde antes de que los procesos se publiquen a través de la plataforma SECOP2, queremos darlos a conocer, queremos que las personas se enteren de cuáles son los procesos que vamos a sacar para que los interesados se preparen y estén pendientes ya de la plataforma SECOP2, que es a través de donde oficialmente se inician los procesos de contratación. Esta es la segunda vez que el actual gobierno realiza esta actividad. Nos va a acompañar el director de Colombia Compra Eficiente, Jorge Andrés Omeara, y la secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz Elena Londoño. Ellos van a hablar de temas de actualidad en contratación estatal. Cuando conocieron del evento y de la finalidad del mismo, que es ser más transparente en los procesos de contratación, les interesó mucho y nos van a acompañar en esta actividad, que para nosotros es un gran honor que personas reconocidas y funcionarios del orden nacional del primer nivel y líderes en materia de contratación y de transparencia nos acompañen en este evento. Dentro de la agenda de este jueves, en las redes sociales de la Alcaldía de Pereira se podrá acceder a una conferencia donde la temática estará enfocada a la contratación y transparencia con personalidades expertos en el tema.